El sol los mira una vez más Dando los últimos detalles Y da un comienzo el gran ballet De marionetas en las calles Bailar, descanso, girar, no tanto Bailar, descanso, girar, no tanto No aguanto siempre sin parar El escenario es la ciudad Con el cemento como alfombra Y entre las piedras y el metal El hombre ya perdió su sombra El cielo cambia de color Nubes y estrellas están rotas Con el cemento como alfombra Con el cemento como alfombra Con el cemento como alfombra El escenario es la ciudad Con el cemento como alfombra Y entre las piedras y el metal El hombre ya perdió su sombra El cielo cambia de color Nubes y estrellas están rotas Con el cemento como alfombra Con el cemento como alfombra O granthombra Y del cemento como alfombra Del cemento como alfombra No tanto, siempre sin parar No tanto, irás No tanto, bailás Descanso, irás No tanto, no aguanto Siempre sin parar ¡Suscríbete al canal!